la 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 oa esa musiquita que quiere decir tú sabes lo que quiere decir bienvenidos al que tú prefieres donde les planteamos dos situaciones súper rando rando quiere decir como sorpresa como que como que es rando en español como aleatorio aleatorio algo que no sé qué para decidir en cuál preferimos estar o sea básicamente te vamos a decir dos cosas y tú me tienes que decir una de las dos no se permite pasar tienes que decir una de la nueva señores de piña dime la primera saber qué hay detrás de cada puerta sin abrir o poder adivinar las claves de todas las cajas fuertes las claves de todas las cajas fuertes yo sí yo está pero vas a robar tú vas a hablar claro no entonces para qué tú quieres estar hablando de qué cajas fuertes bueno porque espérate porque espérate a mí me gusta hacer esto las analogías cuál estefany esas cajas fuertes si tú adivinas la clave te lleva lo cual entonces no roba porque ahora creo toda una dinámica detrás del porque se llama analogía nueva palabra que debes aprender las analogías son historias situaciones que podemos crear para ahora bien te voy a decir algo en los estados unidos hay subastas de esas depósitos donde tú puedes guardar cosas y si se abandonan esos lugares tú puedes hacer esa subasta y tú si tiene el poder de ver a través de la puerta tú puedes apostar con todo y sabe que te va a ganar un dinero y uno material y una cosa que hay atrás me entendiste me copiaste lo que te estoy diciendo no sé que seguimos podemos seguir gracias tener la vida de viajar a cualquier lugar o tener la habilidad de aprender cualquier habilidad con sólo observar no entendiste ok tener la habilidad de viajar a cualquier lugar donde tú quieras puedes ver o tener la habilidad de aprender cualquier habilidad con sólo observar la habilidad aprender habilidad con sólo observar tú quisieras hay dos opciones yo también y te pongo donde tú quieras yo también o aprende lo que sería como aprende dique que era sushi ya lo sé hacer chulísimo qué más qué más falsificar falsificar la tarjeta de la vacuna ya la sacerdote quiere aprenderse un dique lo hace oye este dale nadar en el océano con tiburones hambrientos o caminar en la jungla con leones hambrientos caminar en la jungla porque lo de los tiburones me da mucha fobia a igual que él sabe que yo me yo me yo me baño en la playa de parda como a la yo me baño de espaldas a la orilla porque porque yo me la paso como bay watch verificando si bien duró en sí o sea yo me baño estresada pero no te baña así piña entonces yo trato de no bañarme pero ahora yo te voy a decir o sea no me gusta el océano gracias cabe destacar que si lo hacemos con los leones en la tierra tenemos más rango de movimiento porque estamos acostumbrados hasta trepar a un árbol nos trepamos esquivamos pero un tiburón manita eso es ese tierra se mueve a millón y además te arranca una pierna y el león de la arranca el león te comenté entera pero yo puedo subirme algo alto si te de acuerdo como la película de un malo le da palazos bueno bueno rama titúa porque si tú le ves la nariz se distrae un ching te da un rango de tiempo para tu manda bien gracias a ti la experiencia con los leones feroces mira no ha sido uno que tengo para ti para durar cinco años en prisión o durar 20 años en prisión domiciliaria 5 años en prisión en prisión en prisión prisión yo también te imaginas que venden que implica que implica la prisión domiciliaria es cuando te ponen el cosito en el pie no puedes salir de tu casa no tú puedes salir como a 10 metros de tu casa no 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 pues yo prefiero a lo mejor me traje en 5 años y salgo de eso aunque salga loca y frustrada pero no y con amigos nuevos mira si yo me veo envuelta en prisión es verdad sara se da un vuelo yo te voy a hacer paréntesis según o sea un segundo discúlpame para que ustedes sepan más o menos quién es nuestra invitada de hoy desde nueva york que llegó aquí directamente en el día de hoy ella aterrizó en helicóptero frente al edificio totalmente sara camil llegó un día sara lunes verdad ella llegó el sábado del aeropuerto y nos llamó y nos dijo a la fiesta más gente porque era en casa de una amiga de nosotras y quiénes van unos amigos que tengo aquí que acabo de conocer aquí en el avión y lo llevó a todos y tú quieres saber cómo se llama uno de ellos cómo dilo el pito lero sara el pistolero fue a tu cumpleaños el pistolero no el pito lero el pito lero y cómo era el pito lero ya en vivo ahí como en equipo una persona que no pero sara camil arrastra a la persona que ella se encuentra por la vida y te la lleva a tu casa entonces cinco años en prisión es mejor que 20 años en prisión domiciliaria seguimos mira yo prefiero mis cinco añitos porque salgo roca hago ejercicios puleto señores seguimos aquí en nuestro segmento de que tú prefieres graciela que tú prefieres dime dime gastar 100 dólares en ropa o 100 dólares en comida en ropa siempre siempre ropa siempre por encima de todo lo que tú quieras pero al final pero no es eso que él está en él está en otra él está en gustar en cúspide sí yo creo que sí que dice que es ropa está en cúspide son siendo la de ching eso rinde que no tiene más esos son como 20 años de ropa de ropa de ropa como cinco clósetes junta y señores que prefieren tener un amigo con mal aliento tener un amigo que se tire gases a cada rato que belleza es porque extremo extremo gracias irma tener un amigo con mal aliento obtener un amigo que se tira gases a cada rato un amigo que se tira gase cada rato yo la tengo yo la tengo yo tengo una yo no estoy viendo besos que prefieren que prefieren mal aliento un buen punto es que gase no me no me plaza no me plaza no me piensa que no voy a ser bajo del día porque un bajo como yo prefiero decirle manita cómete una hoja vamos a anguiar cómo te está como un chico sin comentar a rastro pero entonces y le digo pero eso está tirando segas a cada rato es un asco no está y no y la llevo y le digo óyeme porque te quiero te lo voy a decir tienes que verificar ese mal aliento que tienes tienes que chequear eso vieja y cuando engrejo ya tú sabes oye que tú prefieres que tú prefieres que tú prefieres gastar 100 dólares bebé perdón que tú prefieres ay pues me perdí que no tener internet por un día o no tener agua por un día no tener internet no agua agua está bien no tener agua por un día porque qué me importa eso hay señores su cuerpo un día un día viejo bien no quiero te aburría no no salgo de mi casa mira sara tú te vas a decir que tú te bañabas todos los días pero es agua de cuerpo o de beber agua en general agua agua de beber agua de bañar no si es de bañarte que me importa no hay agua de beber sustituye durante ese día otra cosa exacto bebe otra cosa y te mareas un ching el otro día ya mira te digo cuál más que prefieren siempre tener el cabello largo rizo wow medio común de así como 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 un baído como un divareo no tiene nadie siempre tener el cabello largo rizo o siempre tener cabello corto y lacio hay siempre tener el cabello largo y rizo nunca lo he tenido me encantaría yo quiero porque yo tengo el cabello corto y liso de hecho yo me me seco así con vueltas porque me gusta esa sensación de imagínate tener un pelo largotote de que con vueltas así naturales y que hola amigos cómo están y ya como que para acá así como de presión ponme una zambita ahí ajá la 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 lo que pasa es que no es alain entonces puedes que no pongo otra cosa que de nuestras amas por si acaso pero bueno y yo llego con mi pelo rizo te digo cuál otra pan de queijo brigadeiro mira eh piña dime tú la próxima porque me interesa pérate Sara no dijo Sara que tú prefieres pelo largo rizo o pelo largo rizo yo creo tú tienes largo y lo tienes rizo sigamos no es tan rizo su pelo pero el pelo de el pelo es ondulado cuando yo conocí a Sara hace 13 años casi 14 ahora tiene el pelo rizo 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 de verdad largo largo y largo 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 y largo largo bellísimo o sea que tú sí tuviste lo que pasa es que ya por eso lo prefiero se pone a teñir si a uno que va para el salón también se jode los rizo no y ahora a base de gotero para que esos cabellos crezcan ya tú sabes que tú prefieres que ustedes prefieren poder hablar con animales o poder hablar con todos los idiomas todos los idiomas no quiero saber todos los idiomas que yo como abocan un restaurante y ya están hablando chino van a saber lo que están hablando viene el cobi como tú lo sabes como es que se habla chino soy fan de los vídeos de ella es amor a los que no saben lo que me encanta yo voy a hacer un vídeo de ella es verdad yo tengo todo pero tú sabes cuál me gusta más piña lo que es pero pero déjame decirle a la gente que no está escuchando ahí es el mukbang miren el es amor se llama así en inglés ustedes saben que nosotros somos personas que no bilingüe no bilingüe no porque que le da amor es vídeos que tienen sonido las personas en las redes sociales se ha puesto muy de moda que la gente hace sonidos como por ejemplo o comen algo y suena a mí me encanta o sea yo amo ver las personas comiendo guau pueden seguirme mi red que voy a subir un vídeo pronto o podemos seguir que tú prefieres comparte tus redes comparte tus redes arroba stefany pina ahora mira te voy a decir una cosa hay diferentes señores ustedes que están en sintonía tipos de ese mar hay de dulces muchas veces los asiáticos oye de eso es pero normalmente son como que micrófonos que capturan más sonido de la cuenta y exageran un poco los sonidos o sea lo ponen súper alto para que tú lo disfrutes y hay unos que son como que comen como pata de cangrejo me encantan esos o te dan asco me encanta todo hay ok ella es fan de verdad señores tenemos otra aquí que dice sólo poder ver la primera mitad de todas las películas o sólo poder ver la segunda mitad de no puedo ninguna de las dos porque tengo una enfermedad que yo no puedo dejar de terminar una película porque no duermo así me tienen que llevar a un manicomio atada pero la última mitad yo prefiero yo me imagino la primera mitad que no puedo no puedo dejar nada inconcluso pero o sea puede ver la conclusión pero que no porque que entonces si veo al final de hoy viendo la película entiende y está malas señores bueno que se puso nervioso y yo me estreso yo voy a sudar ahora creo con esta pregunta yo creo que yo quisiera ver la la segunda mitad no comer por tres días o comer la misma comida por un mes completo no tres días sin comida no importa yo me muero si yo duro tres días sin comer pero es que un me entero comiendo lo mismo yo me muero si yo duro tres días sin comer o sea yo fuera la peor persona del mundo ahora tres días sin comer está fuerte ahora como lo mismo al tercer día estás planita flaquita habría que ver sí pero después así último último que tú prefieres que tú prefieres estar solo toda tu vida o estar rodeado de gente molestosa ay solo toda mi vida y me que forma sola toda mi vida gente que molesta la paciencia señores por dios no sé qué elegir es que está solo muy triste ay no yo no pudiera estar sola yo me deprimo pero tiene que aprender a disfrutar su soledad Sara cállate que tú eres la primera que no puede estar en tu casa tranquila con una pata caliente una mujer que invitó al pitolero exacto ay señores se acabó este programa desafortunadamente pero mañana volvemos con muchísimo más quiero agradecer a piña mañana no voy a estar porque mañana vienen ya los más virales vuelven de lo más virales vuelven señores recuerden sintonizar el premio soberano y buscar por ahí a pandia rosmery vamos a disfrutar esta noche con eso suerte a los chicos si están en sintonía piña gracias por acompañarnos siempre vengo aquí gracias a nuestra amiga Sara también que estuvo con nosotros Sara claro Sara que vino directamente el helicóptero a la emisora te queremos Sara te queremos piña hasta mañana bye bye señores y nos vemos es que no podemos dejar a un lado yo me vacuné yo soy pro vacuna vacúnate yo tengo las dos también pero al final cuando tú te vacuna para algo para que no te de claro y tú sabes muy bien que nosotros nos pusimos la vacuna y eso no nos o sea no nos no es una inmunidad completa exacto nos puede volver a dar claro yo entiendo que hay personas que no se la quieran poner precisamente por eso pero de alguna forma u otra si te vacunas te dan con eh si es verdad que dan con síntomas mucho más leves a mí me dio covid y eso